Vamos a hablar del Día de la Laguna. Hoy es el Día de la Laguna, 22 de enero. ¿Saben por qué? No. ¿No? No. ¿Por qué? Hoy es el Día de la Laguna porque en 1961 se corrió por primera vez lo que ahora sería la Santa Fe Coronda, la Maratón Santa Fe Coronda. Entonces, como que de ahí en adelante quedó el Día de la Laguna, la Laguna Setúbal, que es 22 de enero. Bien. Repito, ¿por qué? Porque 22 de enero de 1961 se corrió por primera vez la Maratón Santa Fe Coronda. Que es la Maratón de Aguas Abiertas más linda del mundo, dicho por mucha gente, porque reúne un montón de condimentos, son un montón de circuitos alrededor del mundo. Y bueno, la gente, los que la presenciaron, yo la he presenciado más de chico, nunca lo pude hacer arriba de un botecito, arriba, viste, de los que van tirándose bombitas en el camino. Y la verdad que vos lo ves y van chupando, también es peligroso porque van chupeteando, se van tirando bombitas, algunos van tirando unos cuetes, humo, bandera de colón, bandera de unión. Pistolita de colón, pistolita de agua, espuma, disparo, escopetazo, balazos de cañón, balazo de goma, ametrazadora, ametralletazo. Ay, Dios. Y la gente aparte, viste, cuando va a ser alargada en la Laguna Setúbal, todo arriba del puente volgante, bien épico, viste, le suma toda la épica. Pero vamos a arrancar un poco lo que es la Laguna Setúbal, que sería como, no sé, si le encontramos un padre y una madre, aunque tampoco está bueno a veces entrar en esa, a Santa Fe, que se llama el padre del puente volgante y la madre de la Laguna Setúbal. Porque como que, viste, son las dos cosas entre la laguna y el puente. Me encanta. Son de las dos cosas, viste, si la vamos a romantizar un poco. Sí, me gusta, me gusta. Me gusta, sí. Y la Laguna Setúbal es como también ese contacto con la naturaleza, por lo menos los santafesinos, el de Santo Tomé tiene más con el río Salado y el oeste de la ciudad más con el río Salado. Pero la Laguna Setúbal con la costanera oeste, la costanera este y todos los paseos que tenemos alrededor de ella, es como que es el lugar, viste. La costanera, además, es el lugar. Para mí de lo más lindo de la ciudad, sin duda, y de la costanera más linda que hay en el litoral. Me pongo atrás de esta verdad y lo reviento a palo que me diga que no. Una axioma. Me pongo ahí. Una verdad indiscutible. Porque hay otras que son muy lindas y todo, pero esta en el paquete para mí termina, viste, siendo muy pesada. La Laguna Setúbal, que principalmente lleva ese nombre por una familia que era terrateniente, la familia de los Setúbal, que estaba en esa zona donde es ahora el barrio Guadalupe, tenía todas esas tierras. Y bueno, como que la gente, vamos a pensar que en el 700 o por ahí, la ciudad de Santa Fe era el casco histórico, allá al sur, digamos, ¿entendés? Y de ahí, hasta la Laguna Setúbal, hasta parte ahora de Guadalupe, había un largo trecho de todo un camino de tierras rural y eso, y las tierras pertenecían a los Setúbal. Y bueno, la gente como punto de referencia le decía la Laguna de los Setúbal y quedó la Laguna Setúbal. Quedó. Porque las tierras de estos tipos van ahí. Entonces, por eso se llama Laguna Setúbal, que mucho tiempo fue una laguna salada, es de agua dulce, pero mucho tiempo fue salada, ¿por qué? Porque por mucho tiempo no estuvo tan conectada con el río Paraná. Todo eso sería la terraza del río Paraná, que en millones y millones de años el río Paraná se fue corriendo hacia el cauce actual que tiene. Pero era todo esto lo que ocupaba. A medida que se fue yendo más para aquel lado, es decir, entre la unión de las dos provincias, toda esta parte quedó como de bañados y eso, pero en un momento la laguna quedó más encerrada. ¿Cuándo se vuelve a conectar la laguna? Sobre todo entre 1982, 83, que se termina abriendo, la crecida que termina tumbando el puente colgante, se terminan abriendo por la cantidad de agua que había, se terminan uniendo y el arroyo leyes termina como desembocando y nutriendo de agua dulce, de la laguna setúbal, que por mucho tiempo le dije que había quedado salada porque había quedado encerrada. Entonces tenía mucha salinidad en el agua, por eso no se tomaba tanto el agua de acá, sino del río Colastinés. Por eso también hacer un puente colgante para traer el agua del río Colastinés porque la de acá es muy salada. Así se ve más o menos. Con manéfera. Claro, claro. Hace no tanto. Te estoy hablando de 88, 83, que se termina por las crecidas y las inundaciones, uniéndose el arroyo leyes y los otros brazos paralelos a alimentar desde el río Colastinés a la laguna setúbal. Así que como te digo... Ahí cambia un poco el agua. Sí, tiene mucho en el suelo, mucha presencia de arenas y limos. Por ahí también es muy común que estén estas bestias que son las famosas rayas de río, que están ahí pero abundan porque es el lugar propicio, porque no es tan profunda, porque tiene mucha arena, porque también, por ejemplo, en verano y eso el agua como que está... En distintos momentos del año como que al no haber tanto volumen, como que está calentito, que es como el espacio predilecto de las rayas. O sea que es un lugar muy copado que por ahí la vemos con diferentes tonalidades de agua, como que va de dos colores diferentes. Porque también hay momentos que llega una corriente de agua acá a la zona, llega una corriente de agua que viene de la parte del Brasil y otra que viene de los Andes. ¿Qué voy a decir de los Andes? Sí, de los Andes llegan aguas acá. Aguas que terminan desembocando en el río Paraguay, que después terminan acá juntándose con el río Paraná. Tremendo. El río Paraguay se junta con el río Paraná a la altura de corrientes y resistencia. Se juntan los dos. Y cae en forma de río Paraná, que es un poco más verdoso, y el río Paraguay un poco más marrón. Claro. Y bueno, es muy común que por ahí tenga esa doble tonalidad. Primero a veces porque, bueno, por distintos procesos, pero también es común que se unan las aguas provenientes de los Andes y las aguas que vienen del Paraná. Así que como que estoy dando ahí una... Para que más o menos entiendan más o menos todo esto. La laguna en realidad sería más o menos de la altura de los pilotes para el norte, después como que se encausa y se forma como parte del riacho Santa Fe. Sí, sí. Que el riacho Santa Fe es como, o bueno, el río Santa Fe, que es donde está el puerto y todo eso, hasta que sale por el canal de navegación que lo une con el río Paraná, la altura del Alto Verde por ahí. Ese sería el río Santa Fe. Por ahí uno le termina llamando Laguna Setúbal a casi todo, pero Laguna Setúbal sería más al norte. Es decir, desde los pilares que están pelados, donde antes pasó un puente y pasó la aerosilla, para el norte sería más bien la laguna, por más que todos lo tomemos como lo mismo. ¿Y qué más con esto? Bueno, también es el lugar donde se han hecho muchos deportes, entre esos deportes acuáticos, entre esos el de la Santa Fe Coronda, que estuve viendo, por lo menos Santa Fe tuvo tres ganadores de la Santa Fe Coronda. Uno es Carlos Larriera, que ganó la primera y la segunda edición. 61-62 la ganó Carlos Larriera, que hace poco murió. Exacto. Hay una foto de él cuando sale campeón, que une, o sea, para los que no conocen, une la ciudad de Santa Fe con la ciudad de Coronda, sale como del puente colgante, históricamente, y va hasta allá. De los 62 años que han pasado desde la primera edición, no se ha hecho todo, es casi más de la mitad de los años que se ha hecho, pero muchas veces no por tema de fondo, por tema de crecida, o por un montón de cosas. Hoy en día fue cambiando, no sé si vienen los campeones que venían antes, también debe ser por un tema de recursos, tampoco tenemos más el TC2000, que estaría bueno, pero imagínate Santa Fe tipo con la maratón, con el TC2000, bueno, ahora uno de los dos equipos se fue a la B, pero hemos tenido todo al mismo tiempo y eso estuvo bueno. Ahora bueno, quedó bueno. Aparte un movimiento para el turismo interesante. Sí, terrible. En general todo lo que conlleva eso, gastronomía, todo. Y estuve viendo, y entré en el Diego Vegano, que es un tema que yo tanto por ahí no manejaba, o no le prestaba tanto atención, pero Diego Vegano, un zarpado terrible, ganó por lo menos cuatro veces la edición, 88, 90, 91 y 93. En el 92 ganó Fernando Fleitas, que tuvo un cargo político, o bueno, se presentó, no sé si para la intendente en un momento, fue político acá de la ciudad de Santa Fe. Fernando Fleita la ganó en el 92, y la Riera, que fue el ganador de las primeras dos ediciones, 61 y 62. Así que hemos tenido tres santafesinos ahí, en esto que ha sido algo mundial. Y aparte Diego Vegano lo busqué. Diego Vegano por cuatro años fue el número uno de todas las competencias de este tipo en el ranking. O sea, fue el número uno cuatro años consecutivos del ranking. Y le dieron el premio Olimpia en el 92, premio Olimpia en Argentina, se lo dan al deportista, al mejor deportista. Claro, era como el Messi de la... Pero acá, en el 92 se lo dieron por todo, digamos. Fue el mejor deportista de Argentina en el 92. Lo interesante, por lo que tengo entendido, es que viene a competir gente de afuera. O sea, francés, de todos lados. Y para todos, es como que te dicen, también que nosotros somos de acá, y seguramente la vamos a defender, pero como que es la maratón más linda del mundo. Pero también eso, porque están, como dijimos, los botecitos que van acompañando de Colón, de Unión, las bombitas, las bombuchas, se van tirando espuma, las pitoritas de agua, los que siguen andando remo, los que siguen andando en calla. Claro, muchas situaciones de color. De color, de cultura, cumbia, van escuchando todo, mucha cumbia, es como que posta, y la gente sale acá reventado de personas, en la costanera y el puente de Cogantes. Después se van para la parte, se acercan para la parte de Santo Tomé. Y después van llegando, y todo el mundo en Coronda, siguiendo la en Sauce Viejo, toda la gente que tiene las quintas, y eso viendo cuando pasan estos tipos los campeones. Y hay una, la del 92, que me parece muy interesante, que ahora voy a buscar el nombre del tipo, no me lo acuerdo, que Diego Degano está palo a palo con uno de los, con el que va al lado de él, ya te digo quién, en el 92, esto fue, va en el 93, perdón, Diego Degano, va palo a palo con, claro, con One Trash, un One Trash, un One Trash, un One Trash, un One Trash, ahí mano a mano, pero van ahí, mano a mano con este alemán, y están ahí, palo a palo, ahí ya están llegando, ya están llegando, tú, 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 hasta que en un momento lo agarra Diego, que gana la mano del loco, Diego Degano ya venía ganando, obligado venía, obligado con que ya hace cuatro años, o bueno, hace varios años que ya siempre era el número uno, y lo agarra, y llega, y dice, te va la mierda, el alemán de mierda, te lo hunde la cabeza, chao, viste a mí, está en, para la tierra, no, la agarra en la mano, y la agarra en la mano, y entre los dos tocan, como que la agarra, y tocan los dos juntos la meta, y es como que tienen ese día, creo que es la única de la Santa Fe Coronda, o por lo menos, no, no es la única, no es la única, que se partió la medalla, que no es la única vez, pero que, que bueno, que llegaron los dos juntos, abrazado, y se ve, está en un video de YouTube, que se abraza, y empiezan a nadar como juntos, que el otro alemán, que el otro alemán, yo la hago, histórico, aparte de Gano, que ya maneja las aguas, de la laguna de Setúbal, él podría decir, palometas a él, si, es como la, es de Gano, el aquamán, claro, che, perdón, 63 kilómetros es esa, si, es una locura, es una banda, es un montón, o sea, bueno, todo el día, de hecho, aparte, a la mañana, pero que energía, y aparte, Santa Fe tiene una tradición, de nadadores grosa, porque acordate, que también estuvo en otro momento, antes, previo, pero el tiburón de Quillá, era un Titanic andante, o sea, el tiburón de Quillá, Pedro Candiotti, alguna vez, no sé si es alguna vez, pero es zarpado, más Diego de Gano, más Fernando Fleita, más la Riera, y qué sé yo, acá mencionan a Rafael Pérez, ganó en 2003, dice en 1962, te olvidaste Chimi, de nombrar a Rafa Pérez, 2003, 2003, mucha gente que lo menciona, lo menciona acá en el mensaje, Rafael Pérez, pero vos sabés que, bueno, me lo había confundido, no sabés si era de acá, pregunta muy básica, pero es por mi poco conocimiento deportivo, más o menos, en qué época se hace este kilómetro, bueno, la primera se hizo, la primera se hizo el 22 de enero, pero por los generales, es el primer domingo de febrero, ahí va, esa es la que era establecida así, y ahora no sabés que, no sé cómo se va a hacer, porque el año pasado, se había hecho, viene siendo medio petardo, está medio petardo, el tema, para mí, el concepto, no está mal, una se hizo acá en el puerto, una se hizo acá en el puerto, como que había que hacerla, una vueltita, acá una vueltita en el puerto, era simbólica, simbólica, acá una vista privilegiada, de la alargada de los muchachos, pero es como que sí, vos decís, un gran 65 kilómetros, el otro, golpea una vueltita, tienes una vueltita, pero tiene que ser algo, o sea, evidentemente, si viene gente de afuera, es porque esto tiene un cierto renombre, el tema que también eso, vos tenés que tener también la moneda, para traer los muñecazos, y que tu pista, porque aparte está como, es una de las, como decirte, provincias, de FINA, que es como la competición, como decirte, que regula, como FIFA, que regula todo esto, el deporte acuático, y es una principal, de todo el tour, de todos los que hay. Por eso digo, no tiene que ser esporádica, o sea, que tiene que hacerse todos los años, y sí, es algo aparte, que posta que vuelvo a decir, en el santafesino, mirá toda la gente que abrió, porque yo me olvidé un hombre, contra Junan, y es re groso, todo el mundo tenemos una, a mí mi abuelo me llevaba, yo era chico, no junaba tanto el tema, pero me acuerdo de ir al puente, con el gante, o vieron que la costanera, además, tiene como una especie de tribunita, viste cuando vos te vas a otro lado, que tenés como un, y es como un escaloncito, donde la gente, si tira la yerba seca, o la yerba húmeda, está lleno de tongoritos, pero es como una tribunita, para ver la Santa Fe con onda. Claro. Genial. No, no, por eso hay que, hay que meterle, vamos a averiguar, igual está la Semana de la Laguna, entiendo. Está la Semana de la Laguna, con un montón de actividades, una banda de actividades en la Laguna Setúbal, que después la puedo decir mejor, pero lo puede entrar en Turismo Santa Fe Capital, y ahí te dice todo.